Con lister y campesino, con galán y con modesto, no hay milicia, no, con miedo. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Y resistencia. Tenemos a Alejandro Gallardo y a David Gaspar, que van a presentar en esta tercera sesión el movimiento LGBT en América Latina, me parece, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, sí. Bueno, entonces, les cedo la palabra a ellos. Ok. Bueno, antes de que empecemos como tal a analizar lo que vendría siendo el movimiento LGTB en Latinoamérica, debemos entender una de las cuestiones más importantes de por qué se va a dar una tardía respuesta, principalmente vamos a hablar, enfocarnos en tres países en específico. Consideramos Chile, Argentina y Brasil. Omitimos los demás por cuestiones de tiempo y también porque cada uno de los países tiene diferentes características que definitivamente se deben analizar. Pero nos dedicaremos en estos tres países porque, para empezar, tienen muchísimas cosas en común. Entre ellas, que los tres países van a... Entonces, digamos que una de las cuestiones que va a diferenciar a México y a Colombia, en específico, del movimiento LGTB en estos países es que ellos no van a atravesar por dictaduras. Obviamente México tenía la dictadura de partido por parte del PRI, pero digamos que vivíamos en esta pseudo-democracia, ¿no? Entonces, permitían de cierta forma la manifestación de las disidencias políticas. Entonces, ese fue uno de los motivos por los cuales México pudo salir a las calles, inclusive en la sesión pasada, que tenía vía libre y hasta eso. No salieron solos la primera vez. Salieron en una manifestación recordando los 10 aniversarios luctuosos del movimiento del 68. Entonces, en realidad, es por eso que sale México antes, ¿no? En cuestión de la América Latina. Pero también recordar que hubo un movimiento también en Chile que fue en el momento democrático del país cuando la izquierda estaba en el poder. Me refiero a Chile con Salvador Allende. Esto lo vamos a tratar más adelante, pero fue como la primera manifestación LGTB en América Latina. Eso que debe quedar claro, pero falla por muchas situaciones que ya la abordará mi compañero Alejandro. Pero en el caso de México, triunfará por esta cuestión de vivir en una pseudo-democracia y que vaya acompañada por muchísimos otros sectores. Bueno, en el caso de América Latina debemos recordar que a partir de la llamada doctrina nacional impulsada por Estados Unidos, que tenía como característica evitar a toda costa que gobiernos socialistas o comunistas, como se les conocía en la época, llegaran al poder. A partir de esta idea se forman diferentes escuelas militares en las cuales se van a poder estructurar estrategias nacionales e interestatales para poder frenar estos movimientos sociales. Ya sean guerrillas, movimientos estudiantiles, movimientos sociales netamente, etc. Lo que va a pasar es lo siguiente. A partir de la creación de la Escuela de las Américas en 1946 y posteriormente en algunos militares se van a enseñar en la escuela francesa, la OAS, lo que va a pasar es lo siguiente. A partir de que formen a los militares latinoamericanos en estas escuelas, van a seguir la doctrina nacional, que es evitar a toda costa los movimientos sociales, reprimirlos a no más poder. Esto, a pesar de que la Operación Cóndor todavía no se iniciaba formalmente, o inicia en 1975, ya se tenían comunicación entre los estados, principalmente entre los militares. recordemos que muchas de las dictaduras van a empezar después del 73, exceptuando Brasil, que esta empieza desde el 74, van a empezar muchísimos contactos entre los militares de diferentes países, inclusive interponiéndose más allá de su presidente, o sea, podían ejercer acciones más allá de lo que dispusiera el presidente o el dictador del turno. En este caso, por ejemplo, se habla de que en 1974, cuando unos exiliados políticos por el golpe de Pinochet a Allende, lo que va a pasar es que se exilian muchos políticos a Argentina, recordemos que para ese momento, 1974, todavía hay una democracia, los militares se van a anteponer a eso y van a matar a estos disidentes políticos como parte de estos acuerdos, ¿no?, bilaterales o incluso multinacionales. Bueno, planteando este escenario, recordemos, como ya habíamos planteado en este capítulo anterior, que el plan Cóndor va a ser fraguado principalmente por la figura de Pinochet. Pinochet va a ser esencial para poder instaurar lo que se vendría siendo el plan Cóndor. El plan Cóndor, los países miembros eran Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina en 1975. A partir de este plan, se van a fraguar muchísimas estrategias en contra de todos los movimientos sociales, estudiantil, feminista, movimiento guerrillero, movimiento obrero, etc. Se van a, ¿cómo decirlo?, se van a modificar de cierta forma y se van a concretar ciertos modelos de tortura, de desaparición forzada, de terrorismo de Estado en contra de estos opositores al régimen. Inclusive, una gran película que refleja toda la represión y todos los métodos que llegaron a hacer es La noche de los lápices, que incluso se basa en un acontecimiento histórico de Argentina, donde es un movimiento estudiantil reprimido por la dictadura. En esa película, y está muy censurada, representa todo lo que pasaba en las desapariciones forzadas o en los fusilamientos masivos, inclusive en los llamados vuelos de la muerte, que muchos se los atribuyen a Argentina, como ya lo habíamos mencionado, en realidad son de creación mexicana, los primeros vuelos de la muerte se hacen en México, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, todos estos tipos de mecanismo harán que los movimientos de la disidencia sexual se repriman y, de cierta forma, se posterguen. Obviamente, el contexto político y social era muy adverso, no era posible, inclusive, a veces reunirse socialmente más de tres personas. ¿Por qué? Porque llegaba la policía y luego te encarcelaba por conspirar contra el régimen. Entonces, lo que pasaba era que era muy complicado poder acceder a un movimiento social hasta posterior a las dictaduras. Obviamente hay sus excepciones, como en un momento lo llevaremos más adelante. Entonces, para que nos demos una idea del contexto, la dictadura de Brasil empezará en 1964 y terminará en 1985, la de Chile empezará en 1973 y terminará en 1989, Argentina empezará en 1976 y terminará en 1983. Esto es súper importante para entender el contexto de por qué los movimientos latinoamericanos tardaron tanto en salir, refiriéndome a los movimientos disidentes, a las calles. Obviamente, había un movimiento subalterno, un movimiento subterráneo, underground, como ya lo había mencionado, pero que no va a poder llevar a cabo nada por la misma dictadura. Bueno, y entonces de este modo es como a continuación iniciaré platicando un poco sobre el movimiento en Chile, pero me referiré específicamente a los muy inicios del movimiento y hasta el golpe de Estado. Rápidamente, te haré como una descripción de cómo era Chile antes de que surgiera la primera organización formal. En Chile, fue colonia española, siempre permeó la idea de la homosexualidad como una aberración y como un pecado, ¿no? Y cuando Chile logra la independencia a inicios del siglo XIX, pues se deciden a reestructurar los planteamientos ideológicos que daban fundamento a la construcción de nación que tenía, ¿no? Entonces empezaron a cambiar como muchas cosas y replantearse como varias cuestiones. Entre ellas, el entendimiento de la homosexualidad como un pecado. Se dejó de considerar como tal, pero pasó a considerarse enfermedad y delito, ¿no? Era incluso como una falda que estaba incluida en el código penal como sodomía y fue una causa que en realidad sí generó el encarcelamiento de muchas personas, ¿no? Entonces, podemos hablar de que en Chile se vivió un rechazo contundente a la homosexualidad por mucho tiempo y únicamente en las esferas aristocráticas era donde se podía vivir una homosexualidad un poco más libre, pero todavía como en la clandestinidad, ¿no? Como de manera secreta. Y, bueno, fue con la llegada de Carlos Ibáñez del Campo al poder en 1927 cuando se inician las políticas de persecución más agresivas contra los homosexuales. Recordemos que él tuvo dos periodos presidenciales y en el segundo de ellos expidió una ley de estados antisociales sin medidas de seguridad que justo iba en contra de cualquier cosa que pudiera atentar contra la sociedad de Chile e implicaba que los podían detener, ¿no? Y esto abarcaba no solo a homosexuales sino también a vagabundos o personas en la calle, ¿no? Y, bueno, fue una ley entonces que permitió que sirvió de sustento a muchos policías carabineros para detener homosexuales. Entonces, este era el panorama en general que había para Chile, era muy complicado y en 1970 cuando finalmente Salvador Allende con todo ese frente de izquierda logra ganar las elecciones pareciera que se abren las puertas a una nueva forma de vivir la homosexualidad en Chile, ¿no? O eso era al menos lo que se pensaría que podría haber pasado. Sin embargo, no fue así como tal, ¿no? Si bien sí la victoria de Allende permitió el surgimiento de otras formas de intervenir en la política a través del poder popular y donde se gestionaron nuevas formas de organización, aún resultó algo muy complicado todavía, ¿no? Pero, bueno, llegó el gobierno de Allende y al parecer la situación seguía siendo muy similar con los homosexuales como antes de que ganara Allende, ¿no? Todavía había una persecución consistente y había rechazo por parte de la prensa y en general el ideario que tenían todos los chilenos era de que la homosexualidad era una aberración y era algo que había que evitar y todo lo que hemos platicado ya en los programas anteriores. Entonces, todo este cansancio sumado a todo el poder popular que ya se había gestado llevó a que finalmente el 22 de abril de 1973 un grupo de homosexuales travestis y lesbianas se manifestaran por primera vez en las calles en el centro de Santiago y fueron en realidad unas cuantas pocas personas las que se manifestaron y fueron totalmente condenados y exhibidos por la prensa de manera negativa, ¿no? Aquí cabe destacar un poco que fue justo un grupo principalmente de travestis prostitulares eran jóvenes y digamos que este fue como el hecho fundacional del movimiento LGBT en Chile pero que fue un movimiento que tuvo muchas pausas, ¿no? Y bueno, como ya lo adelantaba concretamente esta primera manifestación se encargaba de denunciar la discriminación, denunciaban las detenciones arbitrarias a diferencia de otros países en Chile los carabineros se detenían no por encontrarte en el acto de tener sexo con otros hombres, ¿no? o personas del mismo sexo sino te detenían si ellos sospechaban que lucías o que eras homosexual, ¿no? Si ellos te veían en la calle y les parecía que tú eres homosexual te podían llevar preso, te podían golpear y te podían cortar el cabello, ¿no? Y entonces las cárceles se comenzaban a llenar de personas homosexuales y bueno, como ya lo adelantaba la prensa fue totalmente agresiva, ¿no? Clarín es un diario chileno que en realidad es de la izquierda y surge como para acompañar el movimiento de Allende tituló este bueno, sí, el título que le puso a esta nota fue Repugnante espectáculo y la policía ostentación de sus desviaciones sexuales hicieron los maracos en la plaza de armas. Entonces, bueno, fue como de entrada algo muy fuerte en un clima político muy complicado porque además ese mismo día que se manifestaron el grupo de ultraderecha Padre y Libertad hizo explotar una bomba en el monumento al Che Guevara lo cual ya también concentró la atención internacional en este atentado terrorista dejando de lado esta organización homosexual que había surgido y bueno, recordé y para septiembre es cuando se estaría concretando el golpe de Estado entonces ya podemos hablar de que había un clima político muy complicado con mucha inestabilidad y bueno la realidad es que el gobierno de Allende no estaba representando en lo absoluto una alternativa distinta a los homosexuales y ellos permanecían con demandas que no eran atendidas que no eran escuchadas seguían siendo percibidos como escorias y bueno en realidad los cambios políticos que Salvador ha llamado homosexuales entonces una vez que ocurre el golpe de Estado el 11 de septiembre de ese mismo año la lucha se tiene que detener y esto es básicamente por un fenómeno multifactorial si por un lado la agitación social estaba dividiendo el país por otro lado la prensa hostil simplemente terminaba por replicar la idea de que los homosexuales son delincuentes o son enfermos el golpe militar ya ponía hacia más complicado todo esfuerzo de organización futura y además la persecución policial después de esa primera manifestación se desató entonces digamos que ese fue como el surgimiento el brote del movimiento homosexual en Chile que tendría después como una pausa cuando ocurre el golpe sí efectivamente como decía Alex definitivamente la la entrada de Pinochet al poder va a cambiar el rumbo de todas las organizaciones sociales y políticas en Chile la disidencia sexual básicamente va a desaparecer de la escena pública va a ser hasta posterior como ahorita lo voy a mencionar un poco más adelante a posterior a la dictadura cuando por fin pueden aparecer públicamente pueden manifestarse y ya va a ser bajo otra dinámica definitivamente los primeros movimientos LGTB vendían de una corriente más política digámoslo así venían con unas ideas de izquierda entendamos el contexto definitivamente las ideas del marxismo y todo estaban muy a flor de piel entonces por eso el movimiento LGTB en México y entre otros países van a surgir con bases marxistas en el caso de la de los gobiernos posterior perdón de los movimientos sociales de la diversidad posterior a las dictaduras van a venir con otra dinámica de los derechos humanos bueno entrando en lo que vendría siendo el primer país a tratar que es Argentina recordemos que Argentina va a tener una de las cuestiones más importantes en lo que vendría siendo América Latina ¿no? a pesar de lo que se crea ya había un intento muy muy este leve muy ligero o sea en realidad no se le podría decir que fue un movimiento estable o un movimiento duradero no fue ni siquiera como el movimiento chileno de ir a las calles no definitivamente lo que pasó fue lo siguiente recordemos que para el momento del movimiento LGTB mundial global que se engloba en lo que vendría siendo Stonewall inclusive esta dinámica de en sí cuál es el surgimiento del movimiento LGTB pero recordemos que gracias a Stonewall aparece en la escena pública la diversidad sexual la diversidad sexual o la disidencia sexual aparece en la escena pública gracias a Stonewall a partir de Stonewall si se da un sisma un quiebre en el cual se van a querer colgar y adherir muchísimos movimientos sociales entre ellos el argentino el argentino va a retomar el nombre de frente de liberación homosexual tomando la réplica de Estados Unidos que es el Gay Liberation Form a partir del modelo estadounidense van a adoptar al modelo argentino principalmente por Héctor Aviarte Héctor Aviarte recordemos es mencionado como el primer caso digamos de homosexualidad o una primera persona homosexual en hablar públicamente de la homosexualidad inclusive se le va a como enjuiciar se le va a mandar al psiquiátrico inclusive se le va a expulsar me parece de los partidos de la sexualidad a partir de estas acciones se van a emprender una serie de acciones para poder lograr varias metas entre ellas es hablar públicamente de la homosexualidad quitarle esta cuestión patologizante de que era una enfermedad su primera acción va a ser fundar el grupo nuestro mundo a partir de ello va a empezar a reunir contactos y posteriormente va a tomar el nombre de frente de liberación homosexual recordemos que el grupo que funda que es nuestro mundo se funda en 1967 va a ser hasta el año 71 que van a tomar el nombre de frente de liberación homosexual a partir de eso se van a establecer ciertas redes sociales en lo que vendría siendo diferentes grupos políticos recordemos que la izquierda patricio simoneto autor del libro que más adelante va a mencionar álex habla que la izquierda siempre se ha hecho pato por decirlo así no estoy parafreciendo se ha hecho pato en en el aspecto de que no ha querido tener esa responsabilidad político social que le toca de defender los derechos de las disidencias sexuales siempre ha evitado tener este conflicto principalmente porque todavía la homosexualidad hasta la fecha se le sigue vinculando con varios aspectos malos sociales de la vida entonces ellos definitivamente no querían verse involucrados menos en esa época con los homosexuales entonces a partir de estos puntos lo que va a pasar es lo siguiente Patricio va a establecer perdón Patricio Héctor va a establecer ciertas redes sociales con el movimiento feminista que va a ser el que más apoyo le va a dar al movimiento LGTB y con ciertos partidos de tinte trotskista ellos recordemos que a comparación de los marxistas leninistas van a apoyar desde un principio al movimiento LGTB obviamente no todos y ciertos partidos trotskistas lo que van a hacer es apoyando al movimiento LGTB es tratar de adherir a más miembros porque recordemos que los partidos trotskistas por lo regular siempre han sido minoritarios a comparación del marxismo leninismo a partir de estos aspectos van a crear varias redes que les van a funcionar y que van a permitir su salida en 1973 o 74 no recuerdo exactamente el año a una marcha inclusive van a ser muy atacados con un letrerito pequeño que solamente andaba trayendo Héctor y a partir de eso va a ser la única aparición pública no va a ser ni como tal una marcha ni nada porque solamente era Héctor con un pequeño panfleto básicamente un pequeño cartelito saliendo a las calles apoyando al gobierno peronista de ese momento recordemos que la dictadura se va a instaurar en 1976 esto va a retroceder totalmente con lo que ya hace poquito que se había avanzado de las redes sociales con las diferentes agrupaciones y va a meterlas en un mundo underground lo que pasaba era que seguía haciendo trabajo político pero a partir de digamos panfletos que no se entregaban al público en general sino se repartían en lugares de encuentro o inclusive a conocidos para que de ahí se pudiera ir esparciendo la información o sea definitivamente el movimiento argentino muchísimos años estuvo oculto por obvias razones pero eso es lo que evitó de cierta forma que no pudiera salir a las calles recordemos que la dictadura argentina si no mal recuerdo termina en el año 83 y en 1984 como tal ya se puede nombrar la primera comunidad LGTB argentina a partir de la caída de la dictadura se van a empezar a formar lo que vendría y de ahí ya van a poder realizarse diferentes acciones entre ellos la marcha y posteriormente realizar un poco más de trabajo social pero ya no va a estar tan presente esta cuestión de lo político ya va a entrar otro rollo que vendría siendo los derechos humanos va a entrar con esta dinámica recordemos que como ya lo habíamos mencionado en el movimiento LGTB mexicano el VIH va a entrar a que todos los movimientos de la diversidad sexual se vuelvan a reestructurar porque ante el poco apoyo del estado a no combatir esta emergencia sanitaria el movimiento LGTB va a tomar la batuta de decir pues tenemos que hacer algo porque si no nos vamos a morir ¿no? básicamente entonces va a girar completamente diferente a como se venía manejando que era un movimiento político bueno y entonces eso nos lleva a hablar un poco sobre el movimiento en Brasil que ya ahorita también lo advertirán tiene mucha relación también con lo que ocurrió en Argentina ¿no? brevemente en Brasil al igual que en pues yo diría que la mayoría de los países de Latinoamérica existía ya de antemano una subcultura gay ¿no? en la clandestinidad como un movimiento de Brasil pues había encuentros sexuales en distintas partes ¿no? en Río de Janeiro en las principales ciudades ya desde finales del siglo XIX y como tal la homosexualidad no era ilegal no estaba tipificada como tal pero sí la indecencia y el travestismo ¿no? y esto pues igual podía tener como una ambigüedad muy grande en cuanto a cómo se relacionaba con los homosexuales ¿no? y aquí vemos como más una criminalización del travesti más que del homosexual y bueno en general ya desde el inicio del siglo XX surgen los primeros estudios médicos de Brasil sobre la homosexualidad y en su mayoría replicaban toda esta idea patologizante que habíamos visto en los otros programas ¿no? más desde la psiquiatría o desde si era una cuestión de hormonas y todo eso es hasta que se aborda desde la sociología que se empieza a plantear la homosexualidad como un tema que no tiene que ser necesariamente negativo ¿no? y en general lo que se observa es que en el siglo XX hay roles de género muy establecidos estereotipos muy firmes que incluso se reproducían por los mismos homosexuales y únicamente los carnavales eran el momento en el que se podían romper esos estereotipos ¿no? y entonces se comienzan a cuestionar por ahí de los 50 los roles de género y además comienzan a abrir los primeros bares gay entonces en general podemos hablar de que había pues un clima bastante pues como amable en comparación a otros países para los homosexuales recordemos también entonces que aquí la dictadura inició en 1964 pero fue únicamente entre el 69 y el 73 que la represión se agudizó contra los homosexuales pero en general la dictadura de Brasil tenía como características muy específicas que le permitían bueno que ayudaban a que no fuera tan represiva como las otras dictaduras el caso de Brasil fue una dictadura que duró 21 años del 64 al 85 pero fue un régimen que tenía un formato representativo en el que podían funcionar tanto el congreso como los partidos políticos obviamente con ciertas restricciones y ciertos sentimientos entonces aprovechando como esa coyuntura política muy particular en el 77 surge como la primera forma de organización homosexual en Brasil cuando se empieza a editar la revista Lampiao Esquina creo que así se pronuncia que en español significa la farola de la esquina y esta es una revista que surge después de que Winston Leyland que es editor de la Gay Sunshine revista estadounidense visita Brasil el revuelo de su visita ocasionó que los activistas homosexuales de Brasil se decidieron organizar y elaborar una propia revista que tendría 41 números del 78 al 81 y una tirada de 15 mil ejemplares con obviamente una circulación limitada por el régimen dictatorial en el que estaban viviendo pero bueno de entrada ya era un espacio ahí donde se comenzó a teorizar un poco sobre la cuestión homosexual y fue como un espacio que sirvió para que muchas personas pudieran escribir desde distintas ramas sobre la homosexualidad y cabe destacar que la revista en Brasil tuvo un contenido temático mucho más amplio que otros países que también hicieron como revistas de este tipo y prácticamente todo el tiempo era como construir un nuevo concepto más positivo para la homosexualidad y además también estas revistas funcionaban para denunciar la represión estatal y también permitió articular grupos con otras organizaciones por ejemplo con el argentino Manuel Puig que perteneció al Frente de Liberación Homosexual Argentino y bueno esta táctica de producir revistas sería algo que se quedaría por muchos más años y por otros colectivos que sucederían al que les menciono y bueno como tal esto sirvió a tal manera y eso desencadenó una organización grupos LGBT tan grande que para 1980 donde todavía había dictadura ya había 22 grupos organizados desde distintas perspectivas y posturas de la izquierda para la liberación homosexual y esto se permitió en general porque ya había una disminución de la violencia política y porque también hubo una interacción frecuente con movimientos locales y también con movimientos similares en Argentina y en Estados Unidos principalmente además recordemos también que en el 78 muchos de los activistas del Frente de Liberación Homosexual Argentino se tuvieron que exiliar a distintos países entre ellos Brasil justo por las propias represalias que había en el gobierno en la dictadura argentina entonces uno de ellos Néstor Perdonkir trabajó como docente en la Universidad de Campiñas en Brasil y ahí comenzó a desarrollar trabajos sobre prostitución masculina y comenzó a organizarse también con otros círculos homosexuales radicalizados en Brasil y además también en la Universidad de Rio de Janeiro se comenzó a discutir la experiencia argentina y entonces en 1978 1979 el movimiento convergencia socialista que era una organización trotskista que como decía David fue la rama del marxismo que más apoyó y abanderó estas causas homosexuales a diferencia de la leninista el movimiento convergencia socialista se propuso fundar un partido socialista revolucionario nuevo y pues estaba como este debate de si incluir las demandas homosexuales en un partido de izquierda que principalmente lo que abandera son las demandas de los obreros y entonces esto generó un debate muy fuerte que llevó a que en el 78 se formara el núcleo de acción por los derechos de los homosexuales su traducción al español y digamos que es como el primer espacio en el que en Brasil se puede organizar los homosexuales y entonces justo ahí también comienzan a surgir como tensiones entre que si deben priorizar la causa homosexual o la causa sindical o la causa de los obreros y entonces pues eso generó como ciertas tensiones en convergencia socialista y justo para evitar que esto desencadenara en una desintegración de la organización se crean distintos subgrupos al interior ¿no? al interior de este núcleo de acción por los derechos de los homosexuales entonces ya tenían como organizado quienes se iban a dedicar a los estudios y las discusiones a la actuación externa a los servicios a la identificación a las actividades artísticas y a la expresión no verbal entonces este núcleo después adoptaría el nombre de Somos en homenaje al frente argentino entonces Somos ya era un grupo LGBT homosexual en Sao Paulo bastante importante ¿no? y fueron ellos justo los que promovieron la primera marcha o la primera aparición pública en las calles de las personas homosexuales en Brasil el 20 de noviembre de 1979 y esto fue parte de una marcha más grande algo similar a lo que ocurrió en México pero en este caso para conmemorar el día nacional de Zumbi que es un día en el que se conmemora es de la conciencia de la causa de los negros en Brasil ¿no? entonces aquí participó el movimiento negro unificado y bueno era un lugar donde había una presencia muy grande y donde ahí se insertan por primera vez el grupo de homosexuales Somos y la verdad es que bueno los registros indican que fue una convivencia bastante peculiar bastante complicada y en esas marchas ¿no? el primero de mayo del año siguiente en 1980 que igual más activistas se juntan a los obreros en la manifestación del primero de mayo y bajo la consigna de homosexuales construyendo el PT Partido de los Trabajadores e igual había como mucha resistencia por parte de la izquierda que estaban haciendo el PT y de los obreros para recibir a los homosexuales ahí ¿no? y entonces pues esto comenzó como a generar distintas cosas por un lado había como esta tensión dentro del partido y por otro lado había como tensión dentro de los grupos homosexuales en cuanto a si debían buscar una autonomía más desprendida de un partido político o si convenía como seguir aquí ¿no? como les decía entonces en Brasil estaba como esta pues este continuo debate de los grupos homosexuales por definir si era conveniente o cómo construir en conjunto con un partido político de izquierda que todavía tenía como muchas dudas en cuanto a si abandonar la causa homosexual o no entonces finalmente si se logra integrar este grupo de competencia socialista al partido de los trabajadores pues al final fue el espacio donde encontró un lugar una oportunidad de organizarse y de estar a diferencia de los partidos comunistas más más ortodoxos ¿no? entonces bueno fue aquí donde surgen los primeros esfuerzos las primeras organizaciones y también con el surgimiento del VIH pues también igual se comienzan a trabajar otras causas igual desde este partido ¿no? y bueno en general digamos que si el PT empieza a abanderar estas causas y sirve mucho que los homosexuales habían logrado tener grupos en 22 de las grandes ciudades de Brasil y hubo como un constant una constante comunicación articulación diálogo y aún así había como muchos obstáculos que se presentaban ¿no? el más claro fue en 1989 cuando se propuso a Fernando Cabrera como candidato a acompañar a Lula da Silva en la elección presidencial como un candidato homosexual fue una idea que fue vetada por varios comunistas del partido justo por pensar que un candidato homosexual iba a ahuyentar a los votantes ¿no? entonces pues era algo continuo algo que parecía pues que iba a ser una lucha bastante fuerte y bastante continua hasta el 92 cuando se consolida en Sao Paulo ya como el primer núcleo LGBT sólido que iba a durar ¿no? el resto de años y bueno lo cierto es que lo que podemos decir bueno ya a partir de aquí continuó un activismo igual muy distinto que ya tenía que ver con más derechos políticos y con la lucha legislativa y con acceder a cargos de poder político pero lo que podemos rescatar es que a diferencia de otros países de Latinoamérica que vivieron dictaduras en Brasil el régimen militar permitió incluso más bien su desgaste permitió que los homosexuales se organizaran y aprovecharan como ese momento de debilidad del régimen militar para constituirse en grupos ¿no? y bueno creo que además siempre tuvieron como esa estrategia de trabajar del lado del PT justo para buscar una agenda de derechos ciudadanos ¿no? aquí también cabe decir que otro de los debates que ahí surgió fue si realmente querían adherirse al PT y seguir como en esta perspectiva de estado democrático en la que únicamente la agenda son los derechos ciudadanos o si les latía más como este planteamiento más radical de izquierda revolucionario que implicaba transformar por completo el régimen político ¿no? y bueno como queda constancia hoy en día justo la lucha por las demandas ciudadanas fue la que terminó prevaleciendo en la agenda de las organizaciones homosexuales bueno como mencionaba Alex definitivamente Brasil va a poder obtener muchísimos beneficios a partir del desgaste bueno más bien la disidencia sexual y Brasil en general y los movimientos sociales incluso de la disidencia van a poder obtener muchísimos beneficios de organización a partir de la ¿cómo se llama? como mencionó Alex del derrumbe digamos del debilitamiento de la dictadura una de las cosas más interesantes es que casi todos los movimientos como ya lo había mencionado en el cono sur van a ser posterior a los años 80 exceptuando a Brasil perdón exactamente a Brasil y a Argentina que van a tener su mayor auge en los 80 en el caso de Chile su mayor auge va a ser en los 90 a partir de que los de que los 90 recordemos que Pinochet como tal su dictadura termina en el año 89 cuando es detenido si no me equivoco en Inglaterra va a venir una nueva ola de democracia va a venir una nueva oportunidad de que los grupos por decir y por decir y a que muchas veces así son llamados vulnerables van a salir a su a salir a luchar los derechos humanos con esta cuestión ya hemos dicho de que ya no van a buscar algo político sino van a buscar derechos humanos en esta nueva perspectiva sale el movimiento homosexual obviamente ya ha cambiado ya totalmente si lo queremos ver así despolitizado a comparación de los movimientos anteriores pero ya con la perspectiva de poder adquirir derechos recordemos que en Chile tanto varias como se llama varios grupos vulnerables como es el de la comunidad mapuche no tienen derechos inclusive hasta la fecha lo siguen luchando como es el caso de la comunidad LGTB que hasta ahorita en 2020 apenas se va a discutir si se aprueba o no el matrimonio igualitario a principio de este año se aprobó en comisiones ya se va a subir al pleno obviamente me parece que por el coronavirus no se ha debatido pero ya por primera vez se va a debatir en el pleno del senado de Chile también los mapuches la comunidad mapuche ha luchado por sus derechos a recuperar sus tierras por su derecho a autodeterminar sus propias leyes a autodeterminar sus propias autoridades los que los ha llevado a un confrontamiento muy brusco contra el gobierno recordemos que el año anterior fue índice de qué tan fuertes son las manifestaciones chilenas es cambiar la constitución recordemos que la constitución chilena es herencia básicamente de la dictadura de la dictadura de Pinochet o sea no se ha cambiado muchísimos de sus artículos siguen estando estando igual o sea se privilegia mucho la propiedad privada lo cual perjudica en muchos ámbitos al pueblo chileno entre ellos el acceso al agua la repartición de tierras para la comunidad mapuche entre otras cosas bueno haciendo ya énfasis en lo que pasa en chile recordemos que chile a partir del año 90 como ya lo había dicho se va a dar esta nueva ola de pedir derechos y lo que va a devenir es que en 1991 salga como tal el primer movimiento consolidado en chile llamado movimiento de integración y liberación homosexual este va surgir con esta cuestión de que se adquieran y se logren se logren se logren consolidar los derechos que hasta la época no se han conseguido entre sus primeros entre sus primeras metas era despenalizar la homosexualidad en chile si estaba penalizada como ya lo había dicho Alex si estaba penalizada Pinochet deja esta penalización hacia la homosexualidad va a ser hasta 1999 cuando se despenalice la homosexualidad esto va a ser crucial porque en 1991 cuando surge como tal el movimiento hasta 1997 se va a dar una especie de agarrón entre el movimiento LGTB y las instituciones a qué me refiero con instituciones a la iglesia católica a las diferentes religiones cristianas además de diferentes órganos del estado chileno en los cuales van a repetir de que es necesario conservar esta cuestión patologizante de categorizar a la homosexualidad como enfermedad y que en su devenir vendría también en su digamos ya que como es considerada una enfermedad y al estar incitando a una enfermedad debía seguir catalogada como delito van a inventarse una gran lucha la comunidad chilena por despenalizar la homosexualidad la derecha va a utilizar los argumentos de siempre básicamente van a homosexualizar a los niños van a este a ¿cómo se llama? a legalizar algo que está mal visto por Dios todos estos argumentos que la derecha repite y repite y repite los va a utilizar todos estos años lo cual va a dificultar de cierta forma la lucha del movimiento LGTB en Chile al fin y al cabo logran despenalizar la homosexualidad en 1999 pero eso va a resultar de cierta forma contraproducente porque van a repuntar los crímenes de odio a partir del año 2000 el movimiento de integración y de liberación homosexual va a va a archivar y va a reportar que se van a incrementar muchísimo los crímenes de odio a partir de la despenalización de la homosexualidad recordemos que uno de los factores que la iglesia y la derecha va a utilizar en contra de la homosexualidad va a ser a permear muchísimo en no despenalizar a la homosexualidad durante todos estos años del 91 al 99 porque decían que era una forma al tener penalizada la homosexualidad era una forma de control de la enfermedad porque recordemos que era era vista como un castigo divino hacia los homosexuales ¿no? entonces lo que pasaría es que a partir de que se despenaliza la homosexualidad se empiezan a abudizar los crímenes de odio a partir de esta idea de que matando a los homosexuales con esta idea a la par la homosexualidad va a ir evolucionando de algo patologizante algo criminal y posteriormente algo patriótico inclusive de matar homosexuales por el bien de la nación inclusive muchísimas revistas como decía Alex uno de los factores claves por las cuales la homosexualidad va a ser reprimida y perseguida va a ser por los periódicos esta cuestión de las revistas de decir es que solamente incitan al pecado incitan al odio incitan al pecado al odio a a la burla hacia la moral todas estas cuestiones que van a impulsar muchísimo los periódicos van a ser perjudiciales para el movimiento chileno que inclusive hasta la fecha no ha podido como ya lo había mencionado lograr la consolidación de digamos una de sus mayores metas que es el matrimonio igualitario no se ha podido hasta apenas se ha podido subir al pleno obviamente con Piñera es muy difícil que se apruebe por esta cuestión de que Piñera viene siendo de derecha casi ultraderecha entonces realmente el movimiento chileno ha ganado muy poco y ha tenido una lucha bastante aguerrida y de cierta forma muy pesada no ha podido ha podido de cierta forma sentar sus bases sociales pero no ha podido lograr nada en lo legislativo como es en el caso de diferentes países latinoamericanos recordando que por ejemplo en Chile en Brasil en 2013 se aprueba el matrimonio igualitario en todo el territorio brasileño por una cuestión de inconstitucionalidad por parte del poder supremo judicial de Brasil se determina que el matrimonio igualitario se apruebe en todo el país e igual en Argentina pero en Argentina recordemos que fue por una cuestión de lo que ya habíamos mencionado en programas anteriores de los gobiernos de la nueva izquierda en Latinoamérica va a permitir por Cristina Cristina Fernández de Kirchner la aprobación del matrimonio igualitario a partir de ciertas bases y va a lograrse varias de las luchas históricas pero en el caso de Chile no se ha podido concretar dejando de lado obviamente la despenalización de la homosexualidad no se ha podido concretar algo fidedigno inclusive hasta la fecha la derecha a partir de sus instituciones primarias que es la iglesia y ciertos medios no han dejado de categorizar a la homosexualidad como algo malo bueno y pues como lo hemos visto ya entonces con los casos de Chile Argentina y Brasil sin duda el ascenso de las dictaduras pues entorpeció y fue como un obstáculo muy fuerte para todos los países para poder desarrollar el movimiento desde la postura más radical y desde la izquierda que los homosexuales habían hecho en sus organizaciones y eso representó muchos obstáculos que después se transformarían ya en un movimiento distinto que apelaría más a los derechos ciudadanos dentro del mismo sistema de estado democrático y que tenían que tomar distintas alianzas en general creo que eso es como algo que podemos recuperar de esas tres experiencias y que nos permiten entender también por qué hay un retraso tan considerable con respecto a por ejemplo cómo se desarrolló el movimiento en Estados Unidos con Stonewall que pareciera que ahí fue muy seguido todo y a partir de los distribuidos de Stonewall fue como ganar y ganar con menores limitaciones y pues bueno en ese momento me permito citar como las fuentes de consulta que revisamos para el programa de hoy tenemos de Patricio Simoneto movimientos de liberación homosexual en América Latina aportes historiográficos desde una perspectiva comparada entre Argentina Brasil Chile Colombia y México del 67 al 82 tenemos también de Rafael de la dehesa el sexo y la revolución la liberación lésbico gay y la izquierda partidaria en Brasil también tenemos de Víctor Hugo Robles el artículo cuando las travesis chilenas tomaron las calles por primera vez también tenemos historia latinoamericana de Marisa Gallego Teresa Eggers Brass y Fernanda Gil Lozano tenemos terrorismo de estado y genocidio en América Latina de Daniel Herenstein tenemos historias de un pasado cercano memoria colectiva discursos y violencia homo lesbo transfóbica en la dictadura militar y transición democrática en Chile prensa activismo y disidencia sexual en Chile de 1990 a 2010 de Juan Carlos Garrido y Claudio Barrientos tenemos eróticas de la disidencia en América Latina Brasil siglos 17 al 20 de Carlos Figari y por último tenemos de Patricio Simoneto entre la injuria y la revolución el frente de liberación homosexual argentina 1967 a 1976 bueno con esto más cerraríamos nuestro bloque histórico de lo que vendría siendo el movimiento LGTB ya abordamos una perspectiva un poco más global desde Stonewall lo que pasaría en Europa principalmente pasamos a México y posteriormente a Latinoamérica en la siguiente sesión vamos a abordar lo que vendría siendo el movimiento LGTB frente a los neofascismos principalmente desde la perspectiva latinoamericana bueno eso sería todo y muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias bueno este si no dio tiempo de ver nuestro en vivo puedes checar nuestra página en youtube nuestro canal en youtube que es maíz rojo donde tenemos toda la serie de videos y sesiones que hemos desarrollado a lo largo de pues casi un mes entonces pues muchas gracias a los dos y nos vemos en la próxima sesión en la próxima sesión en la próxima sesión en la próxima sesión de la próxima sesión